Bien amigos, vamos a continuar hablando de lo que está sucediendo, por supuesto, en nuestro país, la coyuntura que preocupa a más de uno. Vamos a hablar de los choferes que se declaran en estado de emergencia, podrían iniciar medidas de presión. Esto es de nunca acabar, veamos. Primero, nos declaramos en estado de emergencia. Segundo, pedimos la renuncia inmediata del señor Germán Jiménez porque constantemente nos ha ido mintiendo en el desabastecimiento de combustible, tanto gasolina como diésel. Tercero, y este es un punto muy importante, estamos pidiendo el día lunes al CEN de la Confederación el no pago de peajes porque el gobierno hoy día estrangula la economía del transportista, la canasta familiar y nosotros tenemos la obligación también de estrangular económicamente al gobierno porque este es un gobierno insensible, enemigo del transporte y especialmente del transporte sindicalizado. Hemos descartado cualquier tipo de bloqueos porque creemos que el hombre de base necesita trabajar. Son otras las medidas que nosotros vamos a tomar. Son otras medidas que nosotros vamos a tomar.